Cuando yo era niña, mi mamá me compraba, incluso como aquí estaba, ¿verdad? Me sentía alegre cuando yo veía las sorpresitas, las abría, que me salían los juguetes, me salía placa, me salía, eran, uy, me sentía bien contenta. Y ahora pues mucho más, porque a pesar de que este es de tradición, y es un juguete muy bonito, yo me siento orgullosa y me siento contenta, y no tengo palabras para explicarlo, pues, al estarla elaborando. Yo, por lo menos, tengo 41 años de estar acá. Yo vine a la edad de 9 años, pero vine porque mi mamá trabajaba acá. Yo primero lleno, empaco y después pego. Sí, en la mañana, solo en la mañana, en el transcurso de la mañana, de las 8 a las 12, ya he empaquetado 6 cajas, que son de 300 sorpresas. Y en la tarde me encargo de pegarlas. Cada sorpresita, pues, consta de dos juguetitos. A veces trae una crayola, un sticker, trae un anillo, trae una ranita, un sellito, trae una vejiga. Y así, viceversa, van, 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 pues, van cambiando, ¿verdad? La sorpresita se ha vendido por más de 90 años, por su presentación, por su juguete y porque ha sido bien factible en lo económico. Ha sido muy tradicional y a toda la gente le ha gustado.